Desde el municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar, emite su noticiero, Sur TV Noticias, llevando toda la información a diario de lo que ocurre en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Véanos todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Sur TV Noticias, porque la información está aquí primero. Televidente de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión para hoy, 23 de agosto del año 2012. Estos son los titulares. El Centro Agroempresarial y Minero del SENA promociona la formación tecnológica en topografía, técnico en sistemas y técnico en gestión ambiental en Santa Rosa del Sur. Más adelante, requisitos e inscripciones. Se desarrolla en completa normalidad el cuarto ciclo de pago de este año en el municipio de Santa Rosa del Sur, por parte del programa Familias en Acción. El enlace municipal anunció a Sur TV, que se estará reestructurando el sistema del programa de Familias en Acción en próximos meses a nivel nacional. Concejal Luis Álvaro Marín hace invitación a través de Sur TV para la cuarta versión de la cabalgata por los caminos de Santa Rosa. La cabalgata se realizará este 24 de agosto, teniendo como punto de encuentro los limones con todos los caballistas del sector rural. Hospital Manuel Elquim Patarroyo realiza acciones para el control del dengue en el municipio de Santa Rosa del Sur. Técnicos de saneamiento realizaron fumigación en el barrio San Isidro, uno de los más afectados, con más casos de dengue. Estas y otras noticias, véalas aquí primero en Sur TV Noticias. ¡Bienvenidos! Televidentes de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Este 24 de agosto se estará desarrollando la cuarta versión de la cabalgata por los caminos de Santa Rosa del Sur. Los caballistas del sector rural tendrán como punto de encuentro el sector de los limones y estarán arribando al municipio al Coliseo de Ferias. Dialogamos con el concejal Luis Álvaro Marín, quien realiza invitación a la comunidad para participar de este evento. Hacer una invitación extensiva y especialmente a nuestro pueblo santarroseño y a los caballistas de acá de Santa Rosa, de los diferentes caballos de Pasofino y de Trote, para que nos acompañen este 24 de agosto, a esta gran cabalgata por los caminos de nuestro municipio de Santa Rosa, que es la cabalgata que va a partir de la vereda Pie de Sabana, a hacer invitación especial aquí a los caballistas de Santa Rosa. Vamos a hacer ese acompañamiento desde Barrejovo. Yo creo que de ahí vamos a partir en Barrejovo, por ahí alrededor de unos 50 caballistas, y vamos a llegar al sitio de Pie de Sabana, donde van a venir algunos caballistas de La Victoria, Los Piros, Canelos, Pie de Sabana, San Benito y Candelero Alto. Saludo cordial a ellos que también van a participar. Como siempre es tradición de nuestras ferias y fiestas, que está patrocinadas por la Administración Municipal, y nuestro presidente que está al frente también, para que participemos todas. La invitación es abierta para todos. Este es como el abrebocas de la feria, y ustedes saben que una feria sin cabalgata no tiene lógica. Entonces, en esto estamos comprometidos, vamos a hacerle un acompañamiento y un liderazgo a esta cabalgata para que todo nos salga bien, y la invitación especial a todos los caballistas de nuestro pueblo santarroseño, y saludo cordial a todo el comercio en general para que nos apoyen. El motivo es de superar cada día mejor, cada feria va a ser mejor, ha venido siendo mejor, pues esta vez vamos a contar con caballistas de diferentes municipios, de otros municipios del sur de Bolívar, y por qué no de Bucaramanga, y de todos los caballistas de nuestro municipio de Santa Rosa. Gran cabalgata por los caminos de Santa Rosa del Sur, en su cuarta edición. Este 24 de agosto, partiendo del sector de Barrejovo, al punto de encuentro en Los Limones, con todos los caballistas. Invitamos a líderes y comunidad en general, a participar de esta gran actividad. Únase a nosotros, por los caminos de Santa Rosa del Sur. Invitamos a los concejales Luis Álvaro Marín, Fabio Mendoza, Dalinger Monroy, Juan Mora, y la Corporación de Ferias. Cooperativa Integral, Concepción de Ahorro y Crédito, Cuadro Sur. Aquí encontrarás seguridad en tus ahorros, diferentes opciones de inversión, financiamiento para tus proyectos y emprendimiento, beneficios sociales, talento humano respetuoso y calificado para el servicio. Financiamos el desarrollo económico y social de nuestra región. Ven y haz parte de este gran movimiento solidario. Financiamos el desarrollo en nuestra región. Coagrosur, Vigilada Supersolidaria, afiliada a Fogacot. La empresa social del Estado, Hospital Manuel Elquim Patarroyo, realiza acciones para controlar la epidemia del dengue en el municipio de Santa Rosa del Sur. Es así como técnicos de saneamiento se trasladaron al barrio San Isidro para realizar fumigación contra el mosquito, ya que este barrio es uno de los más afectados porque tiene los mayores casos de dengue en el municipio en este año. Dialogamos con los habitantes del barrio San Isidro sobre esta campaña. Pues muy bien, sí señor, pues gracias a Dios la fumigación es una bendición de Dios porque casi que en todo tiempo hay ese plaguero de zancudo. Ya han resultado varios niños con ese dengue borrágico, sí señor, los han tenido que trasladar a Bucaramanga. El resto de la fumigación es muy, muy infavorable, claro que ahí huele un poquito como a pólvora quemada, pero eso pasa y con tal de que los termine, todo está bien. Bueno, muy importante porque eso es bueno, porque previene mucho las enfermedades y evita la coma de la enfermedad como el dengue porque verdaderamente hay muchos niños que han salido ya con esa enfermedad y es muy importante. Pues me parece bueno, me parece buena idea porque realmente hay mucho, mucho zancudo y que también tomemos conciencia de que no arrojemos también basura a la calle, que las vasijas que tenemos con agua depositada estemos pendientes de eso, de sacarla, mantener nuestras casas limpias. Hay muchas, muchas formas de uno exterminar esto. Yo soy una de las que todos los santos días fumigo mi cuarto, en mi casa se fumiga todos los días los cuartos por el miedo a que de pronto vaya a pasar algo como lo que está pasando. Imagínense, 16 casos en San Isidro, es terrible. Y no solo eso, sino que también las aguas negras que están depositadas por acá cerca, eso es ayuda para que el mosquito se reproduzca. Entonces qué bueno que tanto la alcaldía como el hospital tomen cartas en el asunto y se acuerden que el barrio San Isidro existe, que no solamente comuneros y otros barrios, sino también San Isidro. Y chévere, buena idea, me gusta. El hospital Manuel Elkin Patarroyo, de Santa Rosa del Sur, presenta No quiero dengue El dengue es un virus infeccioso que vive en la sangre. Lo contagia los mosquitos. Es tan pequeño que miles de virus pueden vivir en un solo mosquito. Se transmite por el aguijón. Cuando el mosquito pica. Cuando un mosquito sano pica a una persona con dengue, el mosquito se convierte en portador del mortal virus y contagiará a todas las personas que pique de ahí en adelante. Los síntomas más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza y en los ojos, erupciones en la piel, mucha sed, desmayos y dolores en los huesos. Todos parecidos a la gripe. Por eso mucha gente se confunde y no le da importancia a los síntomas. Si el paciente no es atendido urgente, puede llegar a ser mortal. Es muy importante, ante alguno de estos síntomas, consultar a un médico. O puedes ir al hospital o llamar a los números de emergencia al 569-7288. El mosquito se reproduce en las aguas estancadas y limpias que caen de la lluvia en los patios de las casas. Si tienes animales, cámbiale todos los días el agua de los bebederos y elimina todos los recipientes vacíos que están en tu patio, como llantas viejas, daditos, floreros, macetas, botellas vacías y todo recipiente, para evitar que las lluvias lo llene con agua y los mosquitos se críen en él. Esta es una campaña del Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Todos contra el dengue. El Centro Agroempresarial y Minero del SENA promociona en el municipio de Santa Rosa del Sur la formación tecnológica en topografía, técnico en sistemas y técnico en gestión ambiental. Dialogamos con la coordinadora del SODE-SENA del Magdalena Medio, María Fátima Peña, quien nos dio detalles de esta formación. El SENA haciendo presencia aquí en este municipio, ya que sabemos que la visión y la misión del SENA es formar y capacitar personal de las comunidades del SODE-Magdalena Medio para ser más competitivo en la región y buscar unidades productivas. En estos momentos estamos promocionando con el Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar, por medio de la subdirectora Viviana Pinto Tobar, unas formaciones como tecnología en topografía, mirando de que estamos en una zona minera, donde la juventud o el profesional necesita y requiere de esta formación en este municipio. También tenemos una técnica en sistema, que son formaciones muy pertinentes a la región, que las necesita la juventud en esta área, y un técnico en gestión ambiental, que es para el corregimiento de Canelos, ya que es un municipio muy poblado, donde hay bachilleros, y estamos viendo que necesitan formarse para mejorar su vida y la calidad de su región y de su municipio. Las inscripciones están abiertas ya. A partir de hoy estamos abriendo para poder registrarlo. Para las carreras técnicas necesitamos fotocopia del SIDBEM, fotocopia del carnet, porque es de noveno de bachiller en adelante, o fotocopia de la cédula, y certificado de bachiller o de noveno en adelante. Y para la tecnología necesitamos fotocopia de la cédula, fotocopia del SIDBEM, prueba de IFE y diploma de bachiller, debe haber hecho 11 grados de bachiller. Y las inscripciones están abiertas en una plataforma que se llama Sofía Plum. Entonces, acá con la alcaldía y el señor Paulo de la Oficina de Desarrollo Municipal, acompañado de Nalda, están recibiendo los documentos para poderlos registrar en la plataforma. Y luego nosotros mismos le hacemos la inscripción, que sabemos que por la cobertura y porque la comunidad muy poco maneja la parte de Sofía Plum, que en otra oportunidad que tengamos podamos mostrarle a la gente por medio de un CD cómo se entra a Sofía Plum para que se inscriban y se registren en las convocatorias que realiza la entidad, el SENA. Las carreras técnicas tienen muy buena expectativa, como muy bien saben ustedes, la región, Colombia entera, de que el SENA es una entidad de conocimiento para todos los colombianos y que tiene convenios a nivel internacional y aquí mismo dentro de nuestra región y el país. Es una entidad con mucho prestigio, somos muy buenos formadores. Entonces, invitamos a la juventud que aproveche, ya que estamos en una región de nuestra calidad educacional, no cumple con los requisitos para entrar a una universidad. Entonces, el SENA viene a nuestra región brindándonos gratis, porque la formación es totalmente gratuita, para que ustedes la aprovechen. Le invitamos a ustedes jóvenes para que aprovechen esto, para que se inscriban, ya que es un desarrollo para la vida intelectual y nada de lo que se aprende es vano. Todo lo que nosotros aprendamos es bueno para nuestra vida. Desde 1998, Litoamérica ha trabajado con esmero y dedicación para brindar a sus clientes un servicio eficaz y competente, acorde a las exigencias del momento, pensando siempre en mejorar cada día más. Litoamérica sigue ofreciendo servicios de impresión digital y litográfica, fotografía en todos los tamaños, venta de útiles escolares y de oficina al por mayor y de tal, fotocopias, anillados, embastes, laminaciones, impresiones a full color y blanco y negro, servicio de fax, internet y transcripciones. Litoamérica, primera empresa de impresión litográfica de la región. Litoamérica, frente a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur. Teléfono 569-7436 y 318-281-8310. Visítenos y con gusto lo atenderemos. Litoamérica, Litoamérica, Litoamérica. El concejal Luis Álvaro Marín invita muy especialmente a todo el corregimiento de Buenavista. Veredas, Los Cedros, La Leona, Los Palmares, Altamira, Patio Bonito, Barrejovo, Pie de Sabana, La Victoria, San Benito, Candelero Alto y todo el casco urbano. A la Gran Cabalgata por los caminos de Santa Rosa del Sur. En su cuarta edición, este 24 de agosto, partiendo del sector de Barrejovo, al punto de encuentro en Los Limones con todos los caballistas. Únase a nosotros por los caminos de Santa Rosa del Sur. Invita el concejal Luis Álvaro Marín. El enlace municipal del programa Familias en Acción, Arnubia Rojas, reportó completa normalidad en el cuarto ciclo de pago del año en el municipio. Además anunció a través de Sur TV la reestructuración del sistema para el programa de Familias en Acción que se estará realizando en próximos meses. Para este cuarto pago del año 2012, a lo largo del año ya se han cancelado aproximadamente 1.270 millones de pesos que se han sido entregados a las familias. Estos momentos transcurren en total normalidad. La comunidad ya ha tomado mucha conciencia de que exclusivamente no tiene que ser el día que inician los pagos estar ahí en ese cajero. Ya vemos hoy en día que el cajero ya está menos congestionado, que la gente ya tiene un buen uso, una cultura de un buen uso del cajero y pues esperan a que no acumularse nadie en ese área. Porque eso sí nos preocupaba al comienzo, de que todo el mundo quería cobrar el mismo día, el mismo día y el cajero no va a dar basto para todo el mundo. Actualmente por giro bancario, por la modalidad de la tarjeta, le está llegando aproximadamente a 3.960 familias. Son 3.960 tarjetas que deben introducir en ese cajero. Estas familias no tienen ningún afán de cobrar, pueden cobrar este año, el año entrante es un tiempo ilimitado. La tarjeta vence hasta el 2019, quiere decir que hasta esa fecha tienen plazo para retirar esos subsidios. Toda la plata que le llegue va quedando ahí en ahorros. Nadie le va a tocar esa tarjeta, excepto aquellos que lo dejen mal parqueadita por ahí, que algunos se la cojan, ahí sí no podemos hacer nada. Pero esa es una cuenta de ahorros que la única diferencia que tiene con las particulares es que esas cuentas están subsidiadas. El resto es igual, es una cuenta, son socios, son del banco agrario, todos sus datos están ahí registrados en el banco, son personas que están registradas con una cuenta de ahorros. Para los que cobran por ventanilla, tenemos una modalidad que hay varias familias que van ingresando por primera vez y otras de pronto por problemas en las cuentas, son canceladas, cobran por ventanilla esas personas y tienen un plazo límite para cobrar, que es hasta el día 4 de septiembre. Deben presentarse ahí en el banco con la copia de la cédula y hacer su respectivo retiro. Como la comunidad sabe en general, el presidente ha anunciado desde el comienzo de su mandato que va a reestructurar el programa, que va a hacer nuevas inclusiones, que va a dar unos cambios drásticos al sistema y así lo va a hacer. Este mes ya empezaron las inscripciones en algunas ciudades, ya se han visto las convocatorias por medios de prensa en las ciudades principales. Esperamos que el mes entrante o a comienzos de octubre se venga el proceso para acá. Van a ser cuatro días exclusivamente aquí en el municipio. ¿Quiénes son los que tienen que inscribirse? Toda la población. La población que sea beneficiaria, vulnerable, sea reunidos, desplazados, víctimas, o si ven, deben inscribirse normalmente. Familias de Nación totalmente se borra todo el sistema y nuevamente se va a ingresar por primera vez. Va a cambiar de nombre y se va a llamar ahora Más Familias en Acción. El presidente quiso colocarle esa palabrita más para cambiar todo el sistema de Familias en Acción. Lo que se va a exigir para las inscripciones va a ser que todos los documentos deben presentar las personas originales. Los documentos son hasta los 18 años los niños deben presentar todos sus registros civiles. Desde cero hasta los 18 años sus registros civiles originales y copias. Adicionalmente, si son mayores de 7 años, la tarjeta de identidad y copias. Para los titulares, las cédulas. Si es una menor de edad, pues la tarjeta de identidad. Pero todos los documentos van a ser originales. Los certificados de matrícula. Ya estamos con los rectores, con los centros educativos socializando estas inscripciones para que se tomen medidas de contingencia para poder expedir esos certificados de matrícula a todos los niños beneficiarios. Esperamos incluir aproximadamente unos 7.000 niños de estudio. A contrario de esta etapa, se van a incluir niños de transición, el área de transición. De niños de 5 o 6 años que estén en el grado de transición deben presentar también su certificado de estudio. De primero de primaria hasta el grado 11. Entonces, el programa va a tener unos cambios drásticos, pero para muchas familias se van a beneficiar por el aumento tanto del valor del subsidio como también que se va a incluir en el área de transición. La invitación masiva que se hace a toda la comunidad en general es que nos ayuden a difundir esta información. Hacernos unos 6 canales de información para llevar a todos los rincones del municipio esta importante información. El gobierno nos da 4 días exclusivamente aquí en el municipio. No podemos de ahí un día más ni un día menos. Exclusivamente van esos 4 días. Si una familia se queda lamentablemente sin inscribirse de esos durante esos lazos de tiempo, ya tendrá que esperar una nueva oportunidad. Por eso la importancia es de sensibilidad a las personas que estén muy pendientes por los medios de comunicación, que estén preguntando, que cuando se dé la hora cero, estos van a ser los días, presentarse en completa orden porque se va a organizar por barros, corregimientos, todo va a ser en el adulto mayor. Actos para el programa se van a inscribir aproximadamente unos 5.500 familias aquí en el municipio. No todos los productos tienen las mismas propiedades. Por eso la medicina natural y alternativa tiene propiedades curativas para que su organismo funcione de forma natural. Por eso se creó la tienda naturista El Ministro. Productos americanos, asiáticos y chinos. 100% natural. Con registro y viva. Previenen y curan toda clase de enfermedades. Tenemos el examen y el diagnóstico sobre la mano con el Acumagic. Recuerde, tienda naturista El Ministro. En la calle Novena, detrás del comando de policía, les atiende su consejero y amigo Roberto Sini. El concejal I de la Maya sigue ayudando a la comunidad más pobre de Santa Rosa del Sur. Invita a las personas que adquirieron lotes en el barrio Antonio Nariño a que se pongan al día con sus cuotas para adelantar los trabajos de nivelación, descapote del terreno y loteo. Con mayores informes al 314-576-5501. Invita el concejal amigo I de la Maya. Y hasta aquí su noticiero Sur TV. Invitación para que nos sigan viendo de lunes a viernes, 12 del mediodía y 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!